Bueno, aquí regresamos con la parte 2. Esta va a ser un poquito más rápida. Bueno, aquí lo que me están preguntando es que combine cada gráfica con las ecuaciones que me están dando aquí. Si ustedes se acuerdan de las reglas, pueden usar las reglas o si no, pueden graficar una por una. Pero hay una que ustedes les pueden hacer fácilmente, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en la primera, dice esta A, me están diciendo cuando el valor de B, o sea la base, es mayor que 1. Entonces, mayor que 1, ustedes imagínense en esta que sea 2, si B es 2, ¿ok? Pongamos, B es igual a 2, entonces, ¿qué me daría? Me daría la función madre, ¿ok? Y la función madre siempre pasa por el 1, ¿ok? Por este que está aquí. Entonces, esta sería la opción 1. Ahora, si ustedes le ponen 3, el 4, el 5, siempre va a ser positiva. Lo único es que se va a ir haciendo, se va a ir agrandando, se va a ir haciendo un poquito más grande, ¿ok? Pero, en este caso, como solo estoy combinando esto, nada más uso las restricciones que me dan y grafico una calculadora. So, si ustedes grafican Y es igual a la 2X, entonces se van a dar cuenta de que es la madre, ¿ok? Si no están seguros, vamos a hacerlo entonces. So, vamos a aprenderlo, a limpiar la memoria, como siempre lo hago yo, ¿ok? Y vamos a ir a Y es igual y pongo 2 elevado a la X, ¿verdad? Y ahí me da que es la función principal, o sea, la función madre. Supongamos, ¿verdad?, que ustedes cojan 3. Vamos a ver qué pasa entonces. So, Y, abajo voy a poner entonces, en vez de 2 voy a poner 3 elevado a la X. Y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Para que ustedes miren lo que va a sucedería. So, si yo pongo el 3, miren qué es lo que pasa, ¿ok? Se eleva, siempre pasa, pero se va, o sea, no se eleva más, sino que se va como cerrando, ¿verdad? Pongamos ahora Y es igual a 4X, ¿ok? O sea, vamos a poner 4 elevado a la X, solo para practicar, ¿ok? Y si grafico, ahí va la otra, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, se va como acercando más al eje de la Y. So, si al caso, ok, lo importante en este caso es que podemos decir también entonces que se va cerrando, o se va acercando al eje de la Y. Pero, como simplemente estoy viendo que pasa por el 1, 0, perdón, por el 0, 1, que es este que está aquí, yo sé que esa es la número 1, ¿ok? Ahora, vamos con las otras, ¿ok? Vamos a borrar 7 más. Ahora, yo ya sé que la 1 ya está agarrada, ¿ok? Pónganse a pensar, muchachos, miren esta que está aquí, miren en la 4. La 4, ¿ok? Esta que está aquí es la función principal. ¿Qué fue lo único que hice? Que le agregué el negativo 3. Entonces, quiere decir que la gráfica va a bajar. Si esta es la madre, entonces la gráfica bajaría hasta el 3. Por lo tanto, si yo me doy cuenta, la que baja aquí en el 3 es esta que está aquí, la letra B. So, este sería el número, perdón, el número 4. ¿Ok? Esta sería la opción 4. Ahora, me queda otra. Miren este. Esta es igual a esta. Aquí bajó 3. ¿Pero por qué sería más a la derecha? Porque cuando tenía la X arriba, ¿verdad? Con el negativo 3. Entonces, aquí se mueve 3 la derecha, se mueve 3 la derecha y baja 3. So, si la madre va por aquí, miren, ¿verdad? 1, 2, 3, y a bajar 1, 2, 3, entonces ahora pasaría por allá. So, esta sería la número 2. 2, por lo tanto, esta sería la 3. ¿Ok? ¿Y qué es lo que la 3 dice? Ahora, acuérdense que aquí siempre ustedes se dan cuenta, la B nunca puede ser 1. Nunca. Nunca puede ser 1. Porque si ustedes ponen 1 a la X, ¿qué les daría una...? O sea, no es una exponencial. Entonces, lo que tiene que ser la X, la B, tiene que ser mayor que 1 o menor que 1. Entonces, aquí lo que me dice es B a la X, que es igual a esta, pero aquí me dicen un número entre 0 y 1. So, supongamos que yo escojo B que sea negativo, que sea 0.5, ¿ok? Eso va a ser un número menos que 1. So, ustedes dicen, pero esta, van a decir ustedes, se parece a esta, ¿no? Esa gráfica se parece a esta, que sería 2 a la negativo X, pero ustedes se dan cuenta que aquí no hay ningún número exponente que esté elevado a la negativo X, pero en realidad, este son similares, son iguales. Lo primero que tienen que hacer es asegurarse, y si voy a la calculadora y grafico, en vez de poner, ok, porque B tiene que ser no 1, ok, ni 0, tiene que ser un número, o sea, tiene que ser un decimal. Si yo escojo un medio o 0.5, ¿ok? Miren, ok, y le elevo a la X y grafico, miren lo que pasa, viene al revés. Por eso es la, no necesariamente la X tiene que ser negativa, no necesariamente, ¿ok? Porque si yo les pongo esto y no les doy estas restricciones, y les digo que va a ser mayor que 1, entonces va a ser otra vez la madre, y no es así, ok. So, lo que tienen que hacer, si no están seguros, simplemente poner en la calculadora y ver este es lo que pasa. Supongamos que yo quiero poner el número 2 porque no sé las reglas, ¿ok? Eso voy a poner entonces, porque B tiene que ser mayor que 1, o sea, B tiene que ser 2, obligado, ¿ok? O sea, aquí pongo B es 2, o 3, o 4, o cualquier número mayor que 1, pero siempre pongamos el 2, que el 2 es el primero. Entonces voy a poner 2 elevado a la X menos 3, ¿ok? Todo eso va arriba, ahora para poner el menos 3 tengo que salirme, y pongo ahora el número de resta, el signo de resta de menos 3 y grafico, entonces me da esta. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es muy importante que si no saben las reglas, que ustedes sepan, ¿ok? Cómo se lo grafican y ustedes van a ver ahí la forma que les da, ¿alright? Ok, eso ya toman esa parte, ahora vamos con la otra. Ahora miren, aquí lo de la función principal que es 2 a la X, ¿verdad? Aquí voy a la ecuación con la descripción dada, o sea, yo sé, ¿verdad? Que la ecuación siempre va a ser Y es igual a 2 a la X. A esta le voy a agregar todo lo que está aquí, el asymptote es negativo 3. Asymptote quiere decir, ¿verdad? Que la está acercándose a esta línea, a la Y equals negative 3. Por lo tanto, se quiere decir que la parábola va a bajar 3, ¿ok? Eso va a ser menos 3. Y se mueve 3 unidades a la derecha, ¿verdad? Cuando se mueve aquí a la derecha o a la izquierda, tiene que ser entonces junto a la X. So, cuando se movió a la derecha, tiene que ser negativo 3. So, aquí a la X le vamos a agregar negativo 3. So, esa sería su fórmula. Sería 2 elevado a la X menos 3, menos 3, ¿verdad? Ahora dice, asymptote es positivo 1. Eso quiere decir que la parábola va a subir una unidad. Y se mueve horizontalmente dos unidades a la izquierda. So, aquí va a ser entonces, a la izquierda va a ser entonces positivo 2. So, siempre empiezo con Y es igual a 2 a la X. Y como se mueve a la izquierda, dos unidades va a ser X más 2. Y sube, entonces va a ser más 1. Porque el asymptote, recuerda, el asymptote es la línea a la que se está acercando esa gráfica, ¿ok? Ahora está ahí, se mueve verticalmente cuatro unidades para arriba y para abajo. O sea, esto es como que yo diga, guay, ¿ok? Se mueve en el eje para arriba y para abajo. Ahora no me dicen que este es el asymptote. Solo me dicen que se mueve a continuidad para arriba, ¿ok? So, por lo tanto, ustedes saben que se mueve en el Y-axis. Y este va a ser I-5 unidades a la izquierda. So, va a ser entonces positivo 5 en el eje de la X, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser mi ecuación? Entonces, la ecuación de eso sería Y es igual, ¿ok? A 2 elevado a la X, 5 unidades a la izquierda, o sea, X más 5, ¿ok? Y se mueve a continuidad hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo, eso va a ser menos 4. Verticalmente se mueve 2 unidades hacia arriba. So, acuérdense, cuando se mueve verticalmente, está en el eje de la Y. Horizontalmente, está en el eje de la X. Por lo tanto, vamos a ver, Y es igual a 2 elevado a la X. Ahora, se traslada a tres unidades a la derecha. So, va a ser menos 3. Y se mueve a unidades hacia arriba, más 2. So, ahí están sus ecuaciones, ¿ok? Lo que tienen que hacer ustedes es identificar el movimiento, ¿ok? Para dónde va. Ahora, aquí me dan al revés. Aquí me dicen que crea... ¿Qué transformación se ha aplicado? O sea, que diga qué es lo que va a pasar aquí con la madre. Pues, si ustedes se dan cuenta, esto quiere decir que se mueve a la izquierda 5 unidades y baja 4. Entonces, ¿qué van a poner ustedes? La gráfica... Se mueve... 4 unidades... 4 unidades... 4 unidades... 4 unidades... Hacia abajo... O la gráfica baja 4 unidades... Y 5... 5... A la izquierda... ¿Ok? Ahora, esto quiere decir que... La gráfica... Voy a poner... Sube... 5 unidades... Y... Se mueve... 4 unidades... A la derecha... Por esto, ¿ok? Esto quiere decir derecha... Esto quiere decir arriba... Por lo tanto, entonces... Esto es lo que les acabo de decir... ¿Ok? Cuando... Se estrecha... O sea, se reduce... Se hace más angosta... Porque cuando el número aquí... Acuérdense, cuando lo puse aquí arriba con este ejemplo... ¿Ok? ¿Se acuerdan que les puse que si es 2 es la madre? ¿No? Si es 3... Se va cerrando... Se va poniendo... Cerrando más... Acercándose más al eje de la Y... So aquí... Este número que está aquí... Como es 3... Quiere decir que se va... A cerrar... Se va a estrechar... So... En este caso, primero... Baja... ¿Verdad? Una unidad... Y se mueve una unidad a la izquierda... Y por este... Quiere decir entonces que se va... A... Reducir... Podemos pensar por decir... O sea, se va a poner más angosta... So... La gráfica... Baja... Una unidad... Se mueve... A la izquierda por esto... ¿Ok? Una unidad... Puede poner... Y se... Y se hace más angosta... Por este... ¿Ok? Se hace más angosta... Acuérdense... Ahora aquí... ¿Qué es lo que pasa con esto de aquí? Porque si ustedes no están seguros... Pongan la calculadora... ¿Ok? Pero yo creo que aquí... Se... También... Se encoge... Pero lo que ustedes pueden decir es... Que... A... Primero saben que aquí... Se baja dos unidades... Sube dos unidades... ¿Ok? La gráfica sube... La gráfica sube... Dos unidades... Pero si no están seguros... ¿Qué es lo que pasa con este cuarto? Pero ustedes van a poner... Mucha... Que si ustedes multiplican un cuarto... Por dos... ¿Le va a dar qué? Un medio... ¿Ok? Si no están seguros... Esto es lo que van a hacer... Grafiquen la calculadora... Vamos a ir entonces... Allí es igual... Y voy a poner... Uno... Dividido entre cuatro... ¿Verdad? Y en paréntesis... Voy a poner... Dos... Elevado a la X... Cierro paréntesis... Ok... Cierro paréntesis... Y le hago más dos... Oh no... Nada más que... Porque ven que lo que les dije... Tengo que bajarme... Si no me va a salir todo mal... So déjenme eliminar eso... Ahí entonces... Y poner... Delete... Entonces tengo que salirme... Oh my goodness... Déjenme volver otra vez... Déjenme cerrar... Borrar eso... Ok... Eso es... Uno... Dividido entre cuatro... Se había puesto siete entre cuatro... De cualquier manera... Paréntesis... Dos... Elevado a la X... Cierro paréntesis... Me salgo... Jesús, María y José... Perdón muchachos... Me salgo... Cierro paréntesis... Y pongo... ¿Qué es? Más dos... Y grafico... Acuérdense... La madre... Iba por aquí... O sea... Déjenme verificar la madre... Para explicarle mejor... O que voy a poner la madre... En la número dos... Eso va a ser dos... Elevado a la X... Solo para tener una idea... Y explicársela mucho mejor... So... Ven... Esta... Es la madre... ¿Verdad? Entonces... Esta... Lo contrario... Aquella se encoge... Se hace más angosta... Entonces... Esta... Se expande... Se abre más... ¿Ok? So... En realidad... Se... Va a ser lo opuesto a la otra... La gráfica sube dos unidades... Y se hace más ancha... Igual a lo de la parábola... Acuérdense lo de la parábola también... Verdad... Que la parábola... Cuando... El número era menor que uno... O sea... Una fracción... Se hacía más ancha... Y si era mayor que uno... Se hacía angosta... O casimente es lo mismo... Pero acuérdense... Si ustedes no saben... O no se acuerdan... Pongan en la calculadora... Grafiquen... Y ustedes van a ver... Lo que va a pasar... Grafiquen la madre... Y luego grafiquen la otra... Para que vean la diferencia... ¿Ok? So... Esta tarea va a ser para invierno... Muchachos... Y creo que... La otra semana solo le voy a poner dos tareas más... Y terminamos... Porque ya... Vamos a tener la última unidad... Que no la vamos a hacer... Y... Vamos... Varios temas... Muchos temas no terminamos... Así que... Desafortunadamente... Pues... Hicimos lo que pudimos... Así que... Les deseo buena suerte... Y... Por favor... Hagan lo mejor que puedan... Gracias...